...decir que yo estoy felizmente casada, que voy a cumplir 14 años de relación y que espero realmente nunca separarme y el día que lo hagan no lo voy a publicar así que no se preocupen, yo quiero aclarar esto Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá Connie Chaparro preocupó a sus seguidores al compartir un mensaje de desamor en sus redes sociales lo que llevó a muchos a pensar que estaba atravesando una crisis con Sergio Galeani, su esposo, desde hace 10 años en medio de los rumores de separación, la locutora radial aclaró su situación sentimental en su discurso, Connie Chaparro aseguró estar en el mejor momento de su relación con Sergio Galeani mi hijo ya está un poquito más grande, hemos crecido juntos y comparto con mi esposo momentos preciosos con los años hemos aprendido a llevarnos mejor, a aceptarnos y a motivarnos mutuamente complemento quiero decir que yo estoy felizmente casada, que voy a cumplir 14 años de relación y que espero realmente nunca separarme y el día que lo hagan no lo voy a publicar así que no se preocupen, yo quiero aclarar esto, suelo escribir frases que me gustan, que me identifican o que alguna vez mi madre me las dijo en el Facebook, porque soy locutora, comparto con ustedes, motivo a las chicas y también me gusta decir cosas para que abran los ojos, porque muchas personas están con hombres que no las aman entonces yo compartí una frase que me enseñó mi madre y decía así, cuando te aman se nota, pero cuando no te aman se nota el doble y tú sabes perfectamente cuando esa persona no te ama, pero a veces somos ciegas, o por costumbre, o por lo que sea seguimos en esa relación yo compartí esa frase y ahora he salido en todos los medios como que Connie Chaparro se va a separar bueno, eso es falso, es tan falso realmente y no solo es falso, sino estoy ahorita en mi mejor momento de relación quiero decirles, mi hijo ya está un poquito más grande y hemos aprendido y hemos crecido juntos y estamos compartiendo con mi esposo muchos momentos preciosos, tanto así que voy a viajar a verlo y estoy súper contenta por eso y creo que con los años hemos aprendido a llevarnos mejor, a aceptarnos, a motivarnos mutuamente pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional, hasta la próxima